Radio Danilo Galeana, la noticia y voz, contacto directo. Consultorio de Oncología y Oncoterapia de los doctores Lidia Ubaltón y Silvio Ejarque, especialista en Oncología del Hospital María Curí, tratamiento de quimioterapia, paliativos y del dolor. Atención de obras sociales y prepagas, pedí tu turno al 483254 José María Paz, 1255. Hogar Santa María tiene sus seres queridos brindándoles atención médica, servicio de ambulancia, cuidado y cariño como muchos se lo merecen. Disponemos de instalaciones para residentes diarios por hora por semana, por quincena, por mes o en forma permanente. Hace tu consulta al 1560-6993, Cabrera 1057, Hogar Santa María. Si tus hijos crecen y todo les queda chico impacto, te ofrece lo que buscas a buen precio y calidad. Visítanos en Malavia 387 y sentite un cliente muy especial, 49 años de experiencia, impacto. El viejo Dante Parrilla te invita a degustar parrillada de pescados para dos personas, pacú, boga, zurubí, dorado y sábalo. Milanesas de zurubí con puré de papas, bife de chorizo a la parrilla con papas al viejo Dante, asado de tira con vegetales al disco con papas rústicas, coteletos de cerdo a la parrilla con batatas fritas. Te esperamos de viernes a domingos y también feriados. Hace tu reserva al 1553-0802, 1553-6754, San Martín 289. Bueno, vamos a cambiar por un rato el enfoque de la información y tiene que ver con, en este caso, la educación, una campaña muy linda que se estuvo viralizando en las últimas horas a través de las redes sociales. Vieron que las redes sociales también tienen esa penetración tan importante, yo diría casi a la par de los medios. Y ayer nos llegaba un video que en un rato vamos a levantar también a nuestro portal para que ustedes lo puedan ver y sepamos de qué se trata, por eso en la mañana de hoy nos visita Pia Luque y Lorena Martínez, la directora de la Escuela Juana Merizal. Las dos gracias por venir, buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias a vos por recibirnos. ¿Cómo andás, Pia? Hola, buen día, ¿todo bien? Bien, por suerte. ¿Estás contenta? Sí, estoy muy feliz. Bueno, contanos de qué se trata este proyecto. Bueno, como ya venimos diciendo en otras emisoras, esto tiene que ver con lo que surge siempre de las propuestas, intereses y necesidades de los alumnos. Nosotros desde las instituciones escolares, los docentes, siempre nos basamos en qué quieren hacer o qué les parece hacer esto, porque si uno como docente propone y luego el chico no tiene el interés de llevarlo a cabo, el proyecto no se cumple, entonces haciéndolo en sentido inverso tiene muchos resultados positivos. Y en este caso, bueno, fue una propuesta que se acerca desde Pia por una cuestión particular, personal, a la dirección y bueno, que te cuente ella cómo empezó. ¿Por qué te acercaste? Mi mamá padece fibromialgia. Ajá. Sí, ella se trata de La Plata, tiene conocidas allá que empezaron con la campaña, entonces me pidió si yo podía llevar la planilla para juntar firmas a la escuela. ¿Qué están haciendo una campaña en el Hospital de La Plata? Claro, en los lugares donde se atiende la fibromialgia. Me pidió si podía llevar la planilla para juntar firmas en apoyo a la campaña, yo me dirigí a Lorena, le pregunté si se podía realizar a la escuela lo de juntar firmas, me dijo que sí, y después se comunicó conmigo para ver si podía ir más allá de juntar firmas. Entonces, bueno, surgió la idea de hacer un video, se sumaron chicos desde primero a sexto, y fuimos haciendo planillas, cartelitos, que digan lo que era la fibromialgia, qué síntomas, qué consecuencias. Entonces, bueno, hicimos el video que vos hablabas recién. Que se difundió otra vez en las redes sociales. Claro. Y hay que decir que de todo esto, lo que también se busca es que se sancione una ley relacionada con la fibromialgia, ¿verdad? Sí, sí, está en diputado la ley. Es un proyecto de ley que lo que busca justamente es, primero, multiplicar la información de lo que es. Hay mucha gente que no la conoce, ¿no? Yo la desconocía. Cuando Pia se sienta delante de mí y me dice, levanto firmas por esto, uno le suena la palabra fibromialgia por haberla escuchado, pero nunca se puso a investigar. Así como cuando escuchás a cualquier otro y decís, ¿y esto de qué se trata? Bueno, a mí me pasó lo mismo. Entonces, lo primero que le dije, bueno, sentate, buscá en la computadora, le di vuelta a mi netbook y le digo, decime los síntomas que hay, porque esas son las frases que van a ser parte de los papelitos que vamos a sostener y que los chicos van a participar leyéndolo. Entonces, bueno, empecé a interiorizarme sobre el tema y empezamos a escribir los carteles, pero más que nada a conocer de qué se trataba. Y la ley lo que busca, el proyecto de ley lo que busca, que está cajoneado, obviamente, como tantos otros en este país también, lo que busca es dar a conocer primero la enfermedad y luego que la atención que se hacen los pacientes por medios privados, donde también no solamente padecen lo que padecen, sino que también padecen el bolsillo al pagar el médico especialista, que se hagan hospitales públicos la atención. Entonces, la ley apunta justamente a eso, entre otras cosas más. Y también el reconocimiento por parte de las empresas que toman personas que tienen esta enfermedad, que sea considerada como una licencia, que te tenés que tomar, que te podés tomar y que tenés el derecho de hacerlo, así como cuando te engripás o cuando tenés angina o cuando tenés fiebre de 38 grados. Comúnmente suelen ser por ahí despedidas las personas porque dicen, no, pero escúchame, siempre te duele algo a vos, siempre te duele algo. Y claro, si hace análisis, tráeme el certificado médico. No tiene nada. A simple vista, no tiene nada. Es una enfermedad muy silenciosa, muy dañina, porque, bueno, ella te va a explicar a través de... ¿Tu mamá cuánto se detectó que tenía el fenómeno? Y hace muchos años que tiene. ¿Y cómo empezó? No, con dolores. Y los síntomas de depresión, ansiedad, se te va deteriorando la memoria, la visión. Bueno, mi mamá empezó con dolores que no podía reconocer donde los tenía. Son dolores punzantes en los músculos, en los tejidos fibrosos. Entonces, hacía análisis y no le salían a dar los análisis. La derivan al psiquiatra. Los psiquiatras, como en todas las personas que tienen fibromialgia, te medican, pero te van medicando con cosas que vos no necesitas. Porque como la enfermedad con los estudios que te hacen no la ven, te piensan que es psicológico. Te medican psiquiátricamente y por ahí se van sumando cosas que... Te hacen los mismos medicamentos que te dan. Porque te van derivando de especialista en especialista, todos te medican y nada, te para el dolor. Entonces, tratamientos no hay. O sea, vos vas a un médico y te da un antiflamiento. ¿Y cómo encontró el diagnóstico? Porque fue un especialista. Y ahí creo que fue el psiquiatra que se lo dijo bien. Que se lo recomendó además. Después la trasladaron al reumatólogo y se van despertando distintas enfermedades. Claro, a causa de la enfermedad base que es la fibromialgia. Claro. Interesante, ¿no? Sí, no, totalmente. Totalmente porque uno es totalmente desconocedor de ciertos síntomas de enfermedades que por ahí, no sé si serán nuevas o no. Quizás antes no se conocían que tenían un nombre. Y existían. Hoy le podemos poner un nombre y hoy sabemos que tiene un acompañamiento médico. Que ese acompañamiento médico es pago, que sale caro y que lo que se busca a través de la ley es justamente que los hospitales públicos puedan tratarlos y poder medicar de forma gratuita a las personas que lo padecen. Lo que más nos llenó de orgullo al hacer esto es que obviamente que sale de los alumnos. No tuvimos ninguna negativa ante la propuesta de cada uno de los cursos por los cuales pasamos para pedirles, invitarlos a ser parte del video. Y obviamente que algunos tenían miedo con respecto a la palabra fibromialgia porque es muy difícil a la hora de pronunciarla. Pero ninguno se negó, pusieron el mayor empeño, el personal docente, el personal auxiliar, fue parte. Y es una campaña que queremos llevarla adelante no solamente a través de la escuela sino que en parte personal, también desde mi otro cargo que cumplo, en la próxima sesión ordinaria va a estar el proyecto de comunicación para apoyar este tema también, ¿no? Bueno, qué importante. Les decimos a todos que pueden entrar al Facebook de la escuela y si no después nosotros también lo vamos a levantar en nuestro portal porque me parece muy interesante que vean lo que los chicos hicieron en el video donde está si bien sintetizado todo esto pero que Pia creo que ha sido muy clara con lo que ha explicado de lo que sufrió su mamá. Claro, sí, además la repercusión que tuvo el video porque yo etiqueté a mi mamá, las compañeras que tiene ella la plata que padecen esta enfermedad y hay un montón de comentarios de todas las mujeres que tienen fibromialgia, no sé, poniendo qué emoción, gracias. O sea, es importante para ellas tener acompañamiento también. Sin dudas, felicitaciones por lo que has hecho y ojalá que ayude a mucha gente, a mucha gente que en algún momento diga, mirá, vi el video, la escuché hablar y hacer una consulta. Es esto lo que tengo, ¿no? Que uno comience también a poder utilizar todas estas herramientas. Así que te felicito, Pia. Gracias. Y que tengas mucha suerte. Y gracias por el lugar también. Por favor, y que se mejore tu mami. Gracias. Lore, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes siempre por el espacio. Por favor. Interesante lo que ha contado esta alumna de la Escuela Juana Berizo. Por supuesto que después lo vamos a compartir para que ustedes también lo puedan ver. Puedan ver el video y aquellos que por ahí no escucharon la nota completa podamos compartir el testimonio de Pia Luque y Lorena Martínez aquí en los Estudios de la Radio. Vamos a las noticias. Ya venimos. Danilo Galeana y Vos. Contacto directo en tu radio. Presenta las noticias. Industrias Maro, Sociedad Anónima.